bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas en el vídeo de hoy tenemos una nueva lectura de tarot para hacerla aquí en vídeo en youtube una consultante en este caso nos la ha reservado a través de nuestra página web 78 puertas puntocom si tú también quieres una lectura te dejo aquí bajo el enlace para que simplemente sea hacer clic y eso ya te lleva a nuestra web y puedes ver las diferentes modalidades precios y elegir lo que más acomode lo que tú puedes necesitar y eso fue lo que en su momento hizo esta persona la vez que no nos facilita mucha información en el mail que nos ha mandado solamente nos hace la pregunta tal cual no nos da nada de contexto con lo cual tampoco podemos ir mucho más allá y lo que quiere saber esta persona es si va a volver su ex eso es todo lo que podemos deciros para esta lectura voy a utilizar este mazo del tarot de masella de yendo dal en la versión de artisan tal que ya conocéis de la reseña y de las veces que lo he utilizado quitamos las cartas vale bueno pues a ver con lo que dicen las cartas suerte a ver si va a volver a ver si va a volver su ex 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 si va a Bueno, vamos a ver, la carta de corte, como puedes ver aquí, es el 8 de copas. Si ves nuestros vídeos habitualmente, ya sabes que para mí, en concreto, la carta de corte no aporta nada especial. Lo importante es lo que va a venir aquí ahora, tus cartas, tu lectura, tu tirada. Pero como hay muchas personas para las que esta carta de corte sí implica algo especial, pues yo la enseño sin ningún problema, ¿vale? De momento lo dejamos aquí, ya veremos si aporta algo o no aporta nada a lo que es tu tirada, que como te digo, va a venir aquí ahora. Nos has reservado una lectura de respuesta concreta, así que te voy a sacar 3 cartas y a ver qué es lo que te dicen, ¿vale? Bueno, sí, 3 cartas es suficiente. Vamos a hacer zoom. Un poquito menos, tal vez. Ahí. Bueno. Esta primera carta de aquí es el 4 de espadas, este es el arcano mayor del carro y este es el arcano mayor del enamorado. Tienes dos arcanos mayores y un arcano menor del palo de espadas. Bueno, tú preguntas si va a volver tu ex. Si ese ex es porque hubo algo, pero ese algo se acabó, ¿vale? Y este carro nos está marcando que ese algo quedó atrás y se ha quedado ahí como una especie de recuerdo de algo que fue, de algo que hubo, pero que ya no es, que ya no está, porque es algo que quedó en el pasado. No está ni en el presente ni en el futuro, ¿no? Está en el pasado, de algo que ocurrió antes, anteriormente. Y esta persona, tu ex, en este caso, no está por la labor de volver al pasado, sino que está por la labor de continuar hacia el futuro. Por ejemplo, nuevas conquistas, nuevas personas, nuevas relaciones, nuevas amistades, nuevas parejas, y luego otra, y luego otra. Yo a este tío le llamaría Don Juan, le llamaría Casanova, le llamaría seductor, pero no le llamaría pareja. Con este comportamiento que están marcando las cartas, no, no lo es. Y si tú, lo que tú quieres saber, si esta persona va a volver contigo, la primera pregunta sería, ¿para qué? La primera pregunta sería, ¿para qué quieres que vuelva con este comportamiento que tiene? Y la segunda pregunta, la segunda cosa es, directamente, el mensaje de las cartas es que no, no va a volver. Porque está a otras cosas, está en busca de otras, de otros objetivos, de otras personas, de otras conquistas, como prefieras decirlo. Siento tener que darte un mensaje tan negativo, ojalá pudiera decirte que sí, que sí que voy a volver, que vas a estar juntos, y que bla, 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 todo lo que tú quieras, el cuento de hadas. Pero no es así. Lo siento, pero no es así. No va a ser así. Si quieres profundizar en algo, preguntar alguna cosa más, o desde un aspecto lateral, o algo totalmente distinto, ya sabes, puedes contactar con nosotros, y quedamos para otra nueva lectura cuando quieras, ¿vale? Gracias por tu confianza. Y a todos los demás que estéis viendo el vídeo, pues espero que os haya resultado interesante. Esta lectura sigue con dos mayores y un menor. Y este comportamiento tan claramente marcado dentro de este contexto. Es lo que siempre os digo, ¿no? Para leer las cartas siempre necesitamos el contexto de la pregunta. Estas cartas en otro contexto distinto se leerían de otra forma, pero es que aquí con esta pregunta está bien, bien claro el mensaje. Es una de las cosas a las que insistimos siempre en nuestros cursos, ¿no? El hecho del contexto, de la pregunta que nos da, el marco de trabajo dentro del cual hay que leer las cartas. Y por eso estas cartas se leen así y en otra pregunta distinta se leerían de otra forma diferente. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias por vuestra confianza, gracias por vuestra atención, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!